La banca en el Ecuador. Uno de los problemas que se está suscitando en el Ecuador es que muchas entidades bancarias se están aprovechando de la desgracia del pueblo ecuatoriano, les están cobrando los intereses en mora por el pago de sus cuotas de sus tarjetas de crédito, algo inconcebible unas como estas. Este banco que representa el nombre de una gran ciudad del Ecuador que no quiero decir su nombre ni por hacerle publicidad gratis, miren como abusan y peor aún sin autorización. Por otro lado vemos este email de otro banco del Ecuador que se conduele de la situación difícil que está pasando el pueblo ecuatoriano y deciden a cobrar los intereses algo de admirar lo que está haciendo ProduBanco. Estamos pasando un momento muy difícil todas las familias ecuatoriana esperemos que las entidades bancarias se pongan la mano en el corazón y dejen de presionar a los clientes, ayúdenlos no cobrándoles los intereses por mora al menos eso hasta que pase toda esta pandemia es una llamado del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.